Ahora que los Belis están durmiendo la siesta, voy a aprovechar para limpiarles la casa. ¿Pero qué rido es eso? Voy a ver a los Belis porque no sé la que están liando. Pues en esta habitación están todos dormiditos. Estos no son. Me voy a la otra habitación. Pero bueno, ¿pero qué rido es eso si tenéis que estar durmiendo? Susa Sweet tocando el órgano. Baby What cantando rap. Y Punky Pink tocando el tambor. Claro, chiquitina, como aún no te he comprado la batería que te he prometido. Menuda banda que habéis montado vosotras tres. Lo que no entiendo es cómo Sleepy 2 puede seguir durmiendo con el jaleo que he montado en esta habitación. Mirad que es dormilón. ¡Listo! ¿Y tú qué, chiquitina? Sigues malita, ¿verdad? Por eso no te has podido unir a la fiesta. Ya lo sé, ve, cielo. Ya me imagino que has intentado pararles. Pero ya sabes que estos Belis son unos traviesillos y nunca hacen caso a nada. ¡Pom-songy Pink! Pero bueno, Pony Pink, por ahora te pones a tocar la guitarra eléctrica. ¡Ay, vale, ya! ¡Que vas a despertar a los Belis de la otra habitación! Bep-bep-bep-bep-bep-bep-bep-Bep... Buah! ¡Ye, yea, yeah! ¡Pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-y ¡Pom-pom-pom-pom-pom-pom! Tengo justo lo que necesitáis. Mirad lo que me ha enviado Beth desde Bellyville, la trolley coaster. Es un trolley para poder llevarle los bellys y mini bellys a todas partes. Y además es una lanzadera, así que me va a venir genial para que estos tres suelten toda la adrenalina. Y aquí la tengo. ¡Guau, es chulísima! Mirad chicos, estos son los asientos donde vamos a sentar a los bellys o mini bellys. Vienen con un cinturón de seguridad para que no se nos caigan los bellys, sobre todo con la lanzadera. ¡Menuda velocidad! Mirad que chuli, con fotos de los bellys y estrellitas. Pues nada chicos, me voy a llevar a estas tres traviesillas de paseo al parque. A ver si así se relajan un poquito. Y además, como el trolley es una lanzadera, pues se van a divertir muchísimo. Porque va a ser igual que si estuvieran en un parque de atracciones. Ya veréis qué divertido. Pues nada chicos, ya tengo colocada a Sousa Sweet, a Punky Pink. Que nada, esta sigue cantando. ¡Cómo le gusta la fiesta a esta Belly! Ya vivi, bua. ¡Nos vamos de paseo! ¡Ya hemos llegado! Y lo primero que vamos a hacer, es disfrutar en la lanzadera. Ya veréis qué divertido. Os subo. Aprieto el botón. ¡Y os lanzo! ¡Venga, otra vez! Y ahora niñas, ¡nos vamos al tobogán! ¡Punky Pink 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 Pink! ¡Punky Pink Pink Pink! ¿Qué está cantando? ¡Punky Pink Pink! ¡Punky Pink Pink! ¡Sousa Sweet! ¡Ay, Sousa Sweet! ¡Bip,oby,by,by,by... ¡Baby, baby! ¡Wow! ¡Vamos al columpio! ¡Sousa Sweet! ¡Papa, Punky Pink! ¡Baby, guá! ¡Yay, yay, yay! ¡Panky! ¡Punky Pink! Bueno, niñas, ¡nos vamos para casa! ¡Naya! ¡Alice! ¡Hoy tenemos sesión de cine en casa! ¡Qué bien, eh! Además están todos los bellies y todos los vistes. Sí, sí, mami, muy divertido, con lo travesos que son. A mí, de primeras, las coletas de Noni Nono me dejan ver. Y a mí la corona de Blinky Queen. Bueno, ya tenemos todo preparado para hacer las palomitas. Hecho el maíz en la palomitera. Y estos son los recipientes que nos ha enviado B, para que pongamos las palomitas. ¡Mirad qué chulos! ¡Ya están listas! ¡Aquí tenéis palomitas para todos! ¡Qué ricas están! ¡Me encantan! ¡Y también me encanta esta peli! ¡Sí, a mí también! ¡Es mi peli favorita! ¡Aunque siempre me cae la lagrimilla! ¡Glusty! ¡Fruity! ¡Mistie! ¡Mistie! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, pero si son mini Beasties! ¡Claro! ¡Los Pop Cups! ¡Qué pequeñitos son! ¡Y qué bonitos! ¡Ay, por finito! ¡Es mini Glusty! ¡Qué mona! ¡Espero que no seas tan travesilla como tu hermana mayor! ¡Y tú, mini Frusty! ¡Qué bonita eres! ¡Con la colita de colores! ¡Y por fina en el pelo! ¡Anda! ¡Pero si es un mini Rusty! ¡Este también es buenísimo! ¡Y tú qué, chiquitín! ¡También te asustas como tu hermano! ¡Ay! ¡Pero si también tenemos una mini Misty! ¡Ay, es adorable! ¡Me encanta! ¡Vaya susto que nos habéis dado los cuatro! ¡Pero bueno! ¡Casi me da un infarto! ¿Qué hacían dentro de los cubos de las palomitas? ¡Ya! ¡Es muy raro! ¡Pero la verdad es que son monísimos! ¡Nos los quedamos! ¡Ay! ¡Pero qué desastre de sofá! ¡Madre mía lo que habéis liado con las palomitas! Bueno, luego lo recojo. ¡Seguimos con la peli! ¡Pero bueno, mami! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Se ha apagado la tele! ¡Pues sí que es raro! ¡Pero no os preocupéis! ¡Que la pongo otra vez! ¡Otra vez que se ha apagado la televisión! ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí está pasando algo raro! ¡La enciendo otra vez! Definitivamente, aquí pasa algo muy raro, mami. Pues sí, niñas. Es todo muy extraño. Pero están todos los bellis en el sofá. También están los bistis. Ellos no pueden ser. ¡Ah, que alguien encienda la luz! Niños, presiento que alguien se ha autoinvitado a la sesión de cine. Y no para de hacer travesuras. ¿Quién será? Voy a ver. Aquí no. Aquí abajo tampoco está. Por aquí tampoco. A ver, aquí. ¡Te encontré! ¡Uy, pero ¿quién eres tú? Un bistis. ¡Eres Trixie! ¡Ves, me ha hablado mucho de ti! ¡Pero qué traviesilla eres! ¡Uy, y qué mona! ¡Pero bueno, Trixie! ¡Qué bonita eres! ¡Vaya orejotas que tienes! ¡Hola! Tienes un montón de pins. ¡Son chulísimos! ¡Anda! Y aquí está tu chip. Pues nada, chicos. Tengo un bistis nuevo. Y lo primero que hay que hacer es desparasitarlo. Vamos a ver qué bichito trae. ¡Aquí está! Se lo quito. Y nuestro bistis empezará a hablar. ¡Qué graciosa es! ¡Me encanta! Aquí tenemos la bistipedia. Voy a mirar en la bogeypedia a ver el bichito que trae a Trixie. Aquí está, el bogey bag. Estos bogey bag se quitan al aire libre. Saca tu bistis de paseo con la bistilid. Pues nada, chicos. En cuanto terminemos de ver la peli, la saco de paseo. Voy a mirar el pañal a ver qué pu tiene. ¡Uy! ¡Qué mala pinta tiene esto! Voy a mirar la pupipedia. Es la chocopú. Y nos dice... Uy, está muy agitado. Intenta que se duerma y aplica la vacunita relajante. Pues nada, le pongo la vacunita relajante y le acuesto en la cunita. Venga, chiquitina. Descansa mucho. Que después damos un paseo. ¡Qué bonita es Trixie! ¡Pero madre mía! ¡Es súper traviesa! ¡Uy, uy, uy! Me parece a mí que nos esperan un montón de travesuras. ¡Pero qué contento estás, Rusty! Claro, porque vas a tener una nueva compañera de travesuras, ¿eh? Trixie, chiquitina, te dejo aquí con todos para que descanses mientras ellos ven la película. ¡Ay, qué emoción, chicos! Por fin Belly Becky me ha traído a mis nuevas adopciones. A los tres mini Bellys Bubble Fart. Mini Muack. Mini Pinky. Y Mini Achoo. ¿Y esto? ¿Pero qué es esto? ¡Pero si yo le he pedido a Lily Splash! ¡Y me ha enviado una lavadora! ¡Pero qué cosa más rara! ¿Y qué hago con esta lavadora? Tendré que encenderla. ¡Ah! ¡Pero si aquí está Lily Splash! ¡Dentro de la lavadora! Claro, porque es la única Belly que es amiga del agua. Ya sabéis, chicos, que los otros Bellys son alérgicos al agua. Así que yo me muero de ganas por conocer a Lily Splash. Venga, voy a sacarla de la lavadora. Y aquí tengo a Lily Splash. ¡Uy, es buenísima! ¡Me encanta! Además, viene preparadísima para el agua. Con su gorrito, las gafas. Un bañador y aletas. ¡No le falta detalle! Mirad que simpática con sus dos trencitas naranjas. Y lleva dos lacitos. ¡Uy, pero si es que es monísima! ¡Anda! ¡Pero si también tiene aletas en los brazos! Bueno, chicos, pues no me entretengo más. Que me muero de ganas de ver cómo habla Lily Splash. Ya sabéis que lo primero que tengo que hacer es quitar la tirita de su ombligo. Y su corazón empezará a latir. ¡Uy, pero qué gracia es esta chiquitina! ¡Y cuánto habla! Y ahora vamos a descubrir su marca de nacimiento. ¡Una estrella! ¡Qué bonita! Pues nada, chicos, ya conocemos a Lily Splash. Y como veis, viene con bañador y no tiene pañal. Así que no tengo que mirar sus pus. Y como seguramente viene cansada del viaje y con hambre, le voy a dar algo de comer. ¿Qué puedo darle yo a esta chiquitina? Ya lo sé. Le voy a dar los noodles que han sobrado de lo que han comido hoy los Bellys. Aquí los tengo. Seguro que le encantan. Toma, chiquitina. Ya verás qué ricos. Pero bueno, Lily Splash, ¿pero qué te pasa si no pares de dar vueltas? ¿Y qué hago? Ya lo sé. Voy a mirar la Lilipedia. Porque chicos, no os había dicho que Lily Splash no viene con una Belipedia, viene con una Lilipedia. Así que vamos a ver si aquí dice algo. Aquí está. Si come noodles de colores, se pone a dar vueltas a mogollones. Claro, eso es lo que le pasaba. Pues nada, ya no le doy más, que se me pone como una moto. A ver qué más nos dice. Si le das la poción de energía, se pone a dar saltos de la alegría. Bueno, eso le gusta. Si intentas que se duerma, querrá jugar contigo a las tinieblas. Oh no, otra Beli que no va a querer dormir. Y por último, que no se tire, que no se haga daño. Pero por si acaso, ten las tiritas siempre a mano. Claro que sí. Pues nada chicos, yo creo que lo mejor que podemos hacer es llevarla al agua. Lily, el Splash. Y también me llevo a mis tres mini bellies, Bubble Fart. Esta es Mini Mwag, pero qué bonita. Con su traje de baño de color morado, a juego con el gorrito, tiene un corazón. Y va súper preparada para el agua, con sus aletas y las gafas de bucear. Ya veréis, qué divertido. Esta es Mini Pinky. Se nota que le gusta el color rosa, ¿verdad? Va toda por juntada. Mirad que Chuli también su traje de baño, con una estrellita. Y también lleva las aletas y las gafas de bucear. Y por último, Mini Achu. Mirad lo que lleva en el traje de baño. Oh, moco. Solo espero que no se me ponga malita. Qué mona, con el gorrito de orejitas. Me encanta. Pues nada, chicos, nos vamos a la piscina. Espero que no me la líen, porque me he enterado que a estas tres mini bellies les encanta echarse padeces en el agua. Vaya tres traviesillas. Ya hemos llegado a la piscina. Y aquí tengo a Lily Splash y a las mini bellies tomando el sol. Y mirad que piscina tan chuli. Tiene un tobogán. Y además tenemos un montón de inflables. Un pez. Una piña. Un unicornio. Y un flamenco. Venga, al agua. La primera, Lily Splash. ¡Splash! ¡Lily! ¡Splash! ¡Lily! ¡Splash! 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 Ahora, mini Pinkie. Mini Achú. Y mini Moak. ¡Lily! ¡Lily! ¡Qué bien se lo pasan estas chiquitinas! ¡Se están divirtiendo un montón! ¡Pero bueno! ¡Sí, Mini Pinky se está echando pedetes en el agua! ¡Y Mini Achú! ¡No para! ¡Y Mini Moac! ¡Vaya bomba! ¡Y ahora a divertirse en los inflables! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!